Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a iniciar la conferencia. Hay varios temas y seguramente muchas preguntas. Entonces, inicio comentándoles que he decidido nombrar al doctor Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente, es un profesional especialista en la materia. También se está nombrando al senador Ricardo Agüet, que va a pedir licencia, obviamente, como director de aduanas, en los dos casos se les van a entregar sus antecedentes, sus historias, para que conozcan de que se trata de dos buenos ciudadanos, buenos servidores públicos, profesionales, gente honesta, ese es el principal distintivo de los dos. No sólo la experiencia, el profesionalismo, sino la honestidad, porque eso es lo que más se necesita en el servicio público, honestidad. Si quieren, pues ya empezamos con eso, terminamos y entramos al siguiente punto. Ese es el doctor Víctor Manuel Toledo, de la UNAM con licenciatura, maestría, doctorado, doctorado, muchos años de experiencia en un verdadero defensor del medio ambiente. Y el senador Agüet fue presidente municipal de Jalapa, diputado local, diputado federal, senador, un hombre honesto, empresario, un investigador, en el caso de Toledo, que viene de la academia y del movimiento social y un empresario. Bueno, este es un tema. Segundo tema, nos fue muy bien ayer en la subasta. Quiero agradecer mucho a los participantes, porque no sólo van a comprar lo que se ofrece, pues nos dio mucho gusto de que en la participación de ayer de la subasta se habló de que querían comprar los carros, porque al mismo tiempo querían ayudar a las comunidades más pobres de México. ¿Quiénes van a recibir estos apoyos? Tenemos dos municipios pobres de Oaxaca, los dos municipios más pobres de México, que van a recibir lo que se obtuvo el día de ayer en la subasta. También ya se decidió, ahora les van a explicar, que cada 15 días va a haber una subasta. La que sigue es de residencias, de casas, luego de joyas y así vamos a continuar con el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, si les parece, de una vez el maestro Ricardo Rodríguez les explica sobre este asunto. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar los resultados de la subasta que se realizó el día de ayer en Los Pinos. Comentarles que nos encontramos muy satisfechos, creo que no habíamos podido tener un mejor inicio como fue la subasta de ayer. De los 82 lotes a la venta se lograron comercializar 65, quedando 17 desiertos. Estos recursos, como instruyó el señor presidente de la República, se van a destinar con un fin netamente social a dos de los municipios más pobres del país, que son Santo Reyes, Yucuna y Santa María Saniza. El hecho de la subasta de ayer fue una subasta inédita, histórica, no nada más porque da formalmente el inicio de los trabajos del instituto para devolverle al pueblo lo robado, no nada más por el simbolismo del lugar donde se realizó, sino también por la gran participación de la ciudadanía. Tuvimos la máxima participación en la historia del servicio de administración en la generación de bienes en nuestras subastas. Fueron 800 bases para participar, las que se vendieron. También, para que ustedes tengan una idea, en Santa Lucía, que también habíamos tenido una demanda histórica bastante fuerte, tuvimos 631, lo cual nos quedamos muy por arriba de las bases que se habían vendido en Santa Lucía. Tuvimos 400 participantes. El precio promedio por el cual se vendieron dichos vehículos de lujo fueron 69 por ciento por encima del valor inicial. Me gustaría dar algunos ejemplos del sobreprecio que tuvieron los vehículos para que ustedes puedan observar que hubo una fuerte puja, una gran competencia debido a la gran participación de la ciudadanía, que, como dice el señor presidente, mostraron muestras de estar en solidaridad con el proyecto de que estos recursos se vayan a fines netamente sociales. Comentaban que se suman al proyecto del señor presidente, que no nada más era el hecho de comprar los vehículos, sino también el poder participar en esta iniciativa de poder destinar recursos a los municipios más pobres del país. Nosotros, como decía el señor presidente al inicio, agradecemos la gran participación y la gran solidaridad que tuvo la ciudadanía hacia este proyecto, hacia esta subasta. Y el SAE muestra su agradecimiento a todos los participantes y a la ciudadanía en general. Les voy a dar unos ejemplos de cómo inició el precio de salida, cómo se vendió y tuvo un sobreprecio. Empezamos por el vehículo que más fuera causó, que es el Lamborghini Murciélago. Tuvo un precio de salida de un millón 472 mil pesos, se vendió en un millón 775, un sobreprecio de 21 por ciento. También la camioneta Ford Shelby con un precio inicial de un millón 216 mil y se vendió casi en dos millones de pesos. Se vendió en un millón 900 mil, con un sobreprecio de 56 por ciento. Posteriormente, un Corvette 2016, su precio inicial fue 618 mil y se vendió casi en un millón de pesos, en 905 mil pesos, con un 48 por ciento de sobreprecio. Otro vehículo Corvette 2015 empezó con 347 mil y se vendió en 760 mil, con 89 por ciento de sobreprecio. Los bochitos, los Volkswagen, fueron quien mayor tuvo sobreprecio, la ciudadanía lo recibió muy bien. Les voy a poner un ejemplo, tenemos un Volkswagen Sedan 2004, su precio inicial eran 30 mil pesos y terminó vendiéndose en 325 mil, lo cual da un sobreprecio de 983 por ciento. Posteriormente, otro Volkswagen Sedan, 1951, tuvo un precio de salida de 253 mil y se vendió en 360 mil con un sobreprecio de 42. Y el vehículo más barato que teníamos, el bochito de 10 mil pesos, se vendió en 65 mil con un sobreprecio de 550 por ciento. Como ustedes pueden ver, en general tuvimos un buen sobreprecio, la gente le entró la puja, una fuerte participación y al final consideramos que los resultados fueron bastante favorables en la venta de dichos bienes de lujo. Finalmente, para dimensionar lo que significan estos recursos, el presupuesto de Santo Reyes-Yucuna fue un poco más de alrededor de seis millones en 2018. Esta cifra podría representar para este solo municipio cinco veces más de lo que fue su presupuesto en 2018. La instrucción del señor presidente es entregarlo a la brevedad posible a estos dos municipios y en mandato, en la instrucción puntual que tenemos, no nada más entregarlo de forma lo más rápida, sino también que se destine a estas obras de alto impacto en estos municipios. Muchas gracias. El tercer tema tiene que ver con el abasto de medicamentos, todo lo que se ha venido informando y también todo lo que se ha venido cuestionando, la polémica que se ha desatado. Yo nada más introduzco diciendo que se trata de un cambio de régimen, no de un cambio de gobierno. Y un cambio de régimen significa ir al fondo, significa arrancar de raíz el régimen corrupto, de injusticias y de privilegios. Y eso pues causa algunas molestias, ofrecemos disculpas por esas molestias, pero es necesario, no se puede seguir con más de lo mismo. El gatopardismo, eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Entonces, algunos pensaron que era el discurso, la palabra, el término, el concepto transformación y que todo iba a seguir igual. Y ahora pues se están dando cuenta que no es así y no les gusta, porque ellos mantenían privilegios, no pagaban impuestos, se les condonaban los impuestos, lograban contratos leoninos, defraudaban la hacienda pública, se dedicaban a robar, a saquear impunemente, no había estado de derecho, era un estado de chueco, de cohecho. Y esto pasaba en todo y era muy lamentable que se robaran hasta el dinero de las medicinas, que hicieran negocio con el dolor de la gente. Todo lo que significaba todo lo que significaba la compra de medicamentos, alrededor de 90 mil millones de pesos al año que se malversaban, para decir lo menos. Entonces, esto es lo que ha provocado cierta molestia y gritos, los que antes callaban como momias, ahora gritan como pregoneros. Tienen derecho, pero nosotros no vamos a ceder. Y lo dije ayer y lo repito ahora, lo dije antier, lo dije el viernes, es algo parecido a lo que sucedió cuando decidimos acabar con el huachicol, los que sacaban provecho de este negocio quisieron jugar a las vencidas y hubo hasta sabotaje, quisieron dejarnos sin abasto de combustibles. Y la gente nos respaldó, nos apoyó y avanzamos, porque ahí están los datos, de 80 mil barriles diarios que se robaban se redujo a cuatro mil, 95 por ciento menos. Y en términos económicos esto va a significar un ahorro de alrededor de 50 mil millones de pesos. Entonces, ahora, como se están llevando a cabo estos cambios, pues sí, hay molestias, hay resistencias. Entonces, le pido a los ciudadanos que nos ayuden, que nos ayuden porque estamos limpiando la casa, el cochinero que dejaron y puede causar alguna molestia, que de verdad falten algunos medicamentos, pero se va a resolver el problema y va a mejorar el servicio de salud, es un compromiso que tenemos. Entonces, yo quiero que les expliquen en qué han consistido estos cambios, quería yo que les explicaran, por ejemplo, lo que significó el abasto de medicamentos de enfermos de SIDA, de cómo quisieron chantajearnos y especialistas, gente muy buena, ciudadanos, expertos, nos dieron opciones, alternativas, nos ayudaron a atender el problema, a resolver el problema y se avanzó. Entonces, me gustaría que estas experiencias se compartieran y que les explicaran cómo estamos enfrentando este asunto de no sólo el abasto de medicamentos, el mejorar el servicio de salud de salud pública, que está muy mal, porque lo abandonaron por completo, utilizaban el dinero en los estados como caja chica o caja grande, lo que iba para las medicinas se desviaba para otros fines y había sobreprecio en la compra de medicamentos y monopolio, cómo es posible que 10 proveedores abastecieran el 80 por ciento de todas las medicinas que compraba el gobierno. Entonces, sobre este tema, quien quiera hacerlo, sea el secretario de Salud o el secretario de Hacienda, o los dos, a la Limón. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días tengan ustedes. Como saben, el gobierno de México desarrolla una estrategia para enfrentar la corrupción y generar valor para el Estado. Ello mediante siete ejes principales que ya ha presentado la Secretaría de Hacienda. El caso de la compra de medicamentos en contra del virus del SIDA o VIH, llamados así como antirretrovirales por su mecanismo de acción terapéutica, es un ejemplo excelente que nos muestra esas estrategias principales. En principio, fortalecer la planeación, desde luego consolidar, vale la pena la redundancia, las compras consolidadas, caminar por una gestión de cambio de cultura que involucra a todos, no sólo a los que participan en la adquisición de estas necesidades, sino los usuarios también. Y, desde luego, basado en una coordinación de unidades contratantes con la generación de un marco normativo flexible. El objetivo final es garantizar en la población, principalmente en toda la población, pero en particular en la que no tiene acceso a estos medicamentos y servicios gratuitos, ese abasto de medicamentos y de materiales de curación. El gobierno federal, ustedes saben, a través de la compra de medicamentos, debe planear las compras de ellos desde un año previo. Y así fue. Es decir, para todo el ejercicio 2019, la contratación se realizó desde noviembre de 2018. Por lo anterior, saben también que el gobierno, mediante la oficialía mayor, se encuentra realizando un procedimiento de contratación. Sí, uso el gerundio porque está en acción para garantizar el abasto de medicamentos del segundo semestre de este año. Cabe mencionar que nunca se había hecho una compra de manera consolidada a mitad del año para el propio ejercicio. Esto es algo de lo inédito que estamos ya presentando en muchas acciones en todas las instancias desde que tomamos el mando. Anteriormente, ante la escasez, se realizaban compras urgentes mayoritariamente desde las delegaciones del IMSS, del Issste y hospitales con precios muy elevados dos, tres veces o aún más de lo conocido. La siguiente. Para aprovechar la compra extraordinaria para el segundo semestre de 2019, la Secretaría de Salud, a través del Seguro Popular, la Instancia Comisión Nacional de Protección Social en Salud, suscribió acuerdos que lo logró con 22 entidades federativas para poder consolidar la compra y obtener mejores precios por mayores volúmenes. Esta nueva estrategia de contratación, desde la consolidación extraordinaria para el segundo semestre y las del próximo año, han generado, como ya mencionó el presidente en su amplio y muy fino marco de referencia del tema, reacciones tanto del sector público como privado. Por ejemplo, uno de ellos, para adquirir medicamentos para el resto de este primer semestre, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco no ha podido adquirir medicamentos, o al menos no todos, porque nadie de la industria farmacéutica ha querido abastecerlo, a pesar de que se cuenta con el presupuesto suficiente. Y aquí, tal vez el doctor Urzúa les analizará los detalles de que no ha faltado la transferencia de los recursos para estos fines. ¿Cuál es el esquema de contratación y coordinación a grandes rasgos? Desde luego, se sitúan en la administración y finanza, identificando desde un principio necesidades, la demanda, acuerdos con entidades federativas ya mencionado, investigación del mercado y una mayor difusión a proveedores, haciéndoles ver que ahora sí el piso es parejo y haya también la participación en este seguimiento de situación inédita a la compra abierta internacional. Por primera vez, en una forma directa, en enunciado siempre lo ha estado, participó la comunidad científica y médica, esta quiero resaltarlo, participaron expertos nacionales e internacionales, se revisaron las evidencias en tratamientos terapéuticos, también como una novedad que vamos a ver adelante. Para ello y siguiendo las necesidades de reforzamiento de la transparencia de todo este procedimiento, se hicieron convenios, primero con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos para mayor difusión a la proveeduría, trazabilidad de precios internacionales y en vía de trabajo está la firma con la Organización Panamericana de Salud, ambos con el objetivo de garantizar el abasto de medicamentos con la mayor calidad y efectividad. Por el segundo semestre de 2019 se consideraron las siguientes compras estratégicas. Hemos hablado de los medicamentos, en particular voy a seguir con los antirretrovirales, está en puerta de camino lo de vacunas y patentes o fuentes únicas. Entre los medicamentos tenemos desde luego oncológicos, antibióticos, cardiovasculares como centrales y que rápidamente voy a ejemplificar, esto desde luego, además medicamentos genéricos y material de curación. ¿Cuál fue la estrategia implementada en el caso de los individuos y pacientes que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana? La siguiente, por favor. En particular quiero señalar aquellos que están en el camino de tener una resistencia a este sistema biológico de adaptación entre el huésped y el agente infectante que en el caso del virus alcanza y va creciendo, va creciendo hasta alcanzar un 10 por ciento de los individuos en este entorno. México compra como antecedente importante más de 20 fórmulas diferentes y es el país latinoamericano que compra los antirretrovirales a mayor precio, según datos de la OPS. Anualmente se gastan tres mil doscientos millones de pesos para la compra de estos medicamentos, para tratar aproximadamente 97 mil, casi 100 mil personas que viven con este virus sin seguridad social. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos? Son tres grandes. Primero, simplificar el tratamiento. Esto fue una oportunidad, la tomamos y la estamos realizando. De este tratamiento antirretroviral manteniendo o mejorando, mejorando diría yo, la eficacia clínica y la seguridad. Utilizar genéricos, que quede claro, también con eficacia internacional comprobada y sin ningún problema. Segundo, basarse en altos niveles de evidencia clínica y de salud pública en la literatura científica mundial y nacional. Y en tercer lugar, al simplificar el tratamiento se retiran medicamentos obsoletos. Había ya cerca de seis, ocho años que estos seguían teniéndose en el mercado, vendiéndose y no sustentados en una eficacia, como lo había señalado. Estas recomendaciones están alineadas a CENCIDA y con Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. El primero y dos de mayo, resalto, fue el día del trabajo, pero no importa, se trabajó. En compañía de miembros especialistas en infectología se implementó un esquema de tratamiento antirretroviral más eficaz. Desde luego, desde el punto de la administración y finanzas, se hicieron los acuerdos ya mencionados, se identificaron las necesidades, se agregaron las demandas y una mayor difusión que se puso a disposición de los proveedores. Y para ello participaron expertos. Estos son los aquí señalados en nombre, pero hay otros que no aparecen, la doctora Alicia Piñeira, la doctora Andrea González, Gustavo Reyes Terán, Juan Sierra Madero y Florentino Badial. En la interacción de esta comunidad y las acciones de administración y finanza, se lograron esquemas terapéuticos más efectivos, seguros, basados en evidencia científica y experiencias internacionales. Siendo así, que las compras realizadas generaron un ahorro del 57 por ciento, equivalente a mil 700 millones de pesos, lo cual permite incrementar la cobertura y afianzar más hacia adelante el futuro algunas necesidades. La siguiente, por favor. Hoy tenemos cubierto el abasto del 100 por ciento en todos los estados en materia de antirretrovirales, debido a una adecuada planeación, a una compra ya señalada en su mecanismo, la distribución, de la cual todavía tenemos algunos puntos de ajuste, puesto que no llegan todavía todos los medicamentos. Se ha agilizado el proceso de registro sanitario, importante para tener la seguridad que todo lo que se use tenga ese aval, esa necesidad de registro de su capacidad biológica y clínica. En un camino, este mismo grupo de apoyo, de asesores y de médicos científicos, estamos iniciando una capacitación del personal médico sobre el nuevo tratamiento. Aquí también hay que quitarle las telarañas a muchos ante haberse acostumbrado a tratamientos que no estaban siendo los óptimos, pero que se mantenían. El convenio de colaboración de la UNOPS para mayor transparencia en compras, a lo que ya me he referido, está vigente. La siguiente, por favor. Como ejemplo, fíjense que este dolutegravir, lo voy a mencionar como DTG en su abreviatura, es la mejor opción disponible en México como un tercer fármaco en esquemas de primera línea. Los pacientes en general no es sólo un medicamento, si es una combinación lo más requerido y necesario. Y este DTG tiene resultados muy importantes, suprimen al virus al cabo de dos años en un tratamiento regular, permiten hacer evidente el no abandono al tratamiento. La falta de apego es algo que no sólo en esta enfermedad, pero puntualmente en ella es muy importante, y la recuperación de las células inmunes, disculpen el elemento técnico, pero es necesario, tienen un nivel de evidencia, esto de gradación internacional de moderada, alta o moderada, comparado con otras. La siguiente, por favor. Y lo menciono porque esto, a través de un mecanismo muy fino a favor de la inhibición y la regulación de dos procesos básicamente enzimáticos, que son la esencia de esta combinación de tratamientos, se tenía en conocimiento hace cuatro años. Y sin embargo, por razones todavía en estudio, hay dos o tres hipótesis, no se había implementado, no se había favorecido y en otros países demuestran lo ya mencionado en su importancia. La siguiente, por favor. La resistencia al tratamiento, igual que los antibióticos, que es grave, que es un retroceso en el progreso biológico en nuestra humanidad, esa resistencia a los fármacos en cerca del 10 o hasta más del 10 por ciento de los pacientes con esta enfermedad viral está siendo una alarma importante que tenemos que contrarrestar y con estos esquemas están los expertos tan seguros de que esto se va a lograr o cuando menos reducir en forma importante. Esquemas antirretrovirales de primera línea van a incluir a este medicamento para aquellos, no sólo aquellos que viven con el virus e inician terapia antirretroviral, sino también en adultos y adolescentes, que es un grupo muy importante y que desde luego tienen otras situaciones, afortunadamente no de comorbilidad, que son las que en los adultos mayores, de mayor edad, no mayores, tiene también importancia. Y el ajuste en dosis en niños también es una versatilidad que al médico, que al paciente y que a todos nos interesa. La siguiente, por favor. Rápidamente les decía, y si ustedes recuerdan, ya no existe el cuadro básico de medicamentos. Ahora se maneja un compendio amplio, sin límites y que desde luego es nuestro objetivo poderlo llevar en esta nueva administración, en esta nueva transformación a todos los mexicanos. Y rápidamente les presento lo que viene, porque esto no se acaba hasta que se acaba. La siguiente, tenemos ese Convenio Nacional de Insumos para la Salud en lugar de cuadro básico y está conformado por cerca de 15 mil claves distribuidas en nueve libros. Tenemos que entrar a la biblioteca. Esos nueve libros tienen, en el caso de medicamentos, mil 865 claves específicas, de las que ya conocen, medicamentos en varias formas de presentación y lo acompañan, medicamentos homeopáticos, otro libro, material de curación, auxiliares de diagnóstico, instrumental y equipo médico, osteosíntesis y endoprótesis, nutrición, los medicamentos herbolarios y hasta la acupuntura. Y aquí está abriendo uno de estos libros, el de los medicamentos, vean cómo se ocupan 21 diferentes áreas de la especialidad médica, donde resalto la cardiología, los problemas que encabezan la gran patología del mexicano, que son 103, los de endocrinología y metabolismo, ustedes saben, en ellos está la diabetes, la obesidad y que es una epidemia en nuestro país, requieren 180 de ellos, 262 claves en las enfermedades infecciosas y parasitarias y muy rápidamente ahí está lo del virus, pero también asoma la necesidad de las infecciones y desde luego la problemática que en algún momento ya están preparados los especialistas para enfrentar esto y desde luego también 218, más de 200 en la oncología, que es otra de las patologías más importantes por sus efectos en mortalidad y desde luego también en morbilidad. La siguiente, por favor. Como ejemplo, 13 instituciones, consultando a ellas, a sus necesidades y desde luego a institutos y hospitales, considerando las enfermedades ya mencionadas de mayor prevalencia en nuestro país, están aquí como ejemplo de un total de 379 claves en el compendio que tienen que ser manejadas en diferentes variables para tener la calidad y desde luego la seguridad de su uso, con una propuesta preliminar de trabajar con 80 y una demanda que llega al 60 por ciento tan sólo en estos grupos, en estos libros. La siguiente, por favor. Y para ello, y casi para terminar, se requiere un grupo de expertos, ya lo están, del Consejo de Salubridad General, alguno de ellos, del Instituto Mexicano del Seguro Social. La siguiente, por favor. Y desde luego integrados algunos del Bienestar, del Instituto Mexicano del Seguro Social de Bienestar, porque esto no sólo está orientado hacia las enfermedades complejas, a las vistas por especialistas, sino también en el primer nivel de atención del Issste, de Sedena, la regulación de COFEPRIS, de CNT, otras instancias y desde luego esta es una combinación de expertos que se va a mantener y que se está mejorando. La siguiente, por favor. Con esto quería yo mostrarles la complejidad, la importancia y la oportunidad inédita de tener bajo estas líneas de formación de una nueva estructura, de una nueva cultura para nuestra necesidad de los medicamentos, como un ejemplo muy creativo, inédito, repito, y que desde luego tiene, desde mi punto de vista, el aforismo, pone en juego el aforismo de que ante un ejemplo, ante un modelo, lo más frecuente es no aceptarlo, es criticarlo y no reproducirlo. Espero que no sea así. Muchas gracias. Bueno, pasamos a otro tema, hay mucha información porque iniciamos la semana, pero tenemos tiempo para preguntas y respuestas. Vamos al quién es quién en los precios de las gasolinas, del diésel y del gas. Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Vamos a presentar el quién es quién en el precio de gasolinas. Gracias. Primero, primero, en la gasolina regular aparece, es gas LP, gasolina regular, aparecen siete gasolineras en el corredor industrial de Guanajuato, es una zona en la que se presentan los precios más altos, pero el precio más alto es en la gasolina regular de 21.60 por litro, en Abolato, Sinaloa, en la gasolinera Isla Paraíso, 408 Sur, con un margen de tres pesos nueve centavos por litro, es el lugar número seis en la lista. En Abolato, Sinaloa, el precio más alto que tenemos es a 21.60 en gasolina regular. Los precios más bajos en gasolina regular están en Veracruz, Veracruz, en dos gasolineras, Avenida Salvador Díaz Mirón, número 43, y Salvador Díaz Mirón, esquina Uribe, a 17 pesos con 46 centavos por litro, con un margen de 39 centavos por litro en la gasolina regular. Y vamos a la gasolina premium, en donde se ha mantenido por seis semanas en los primeros lugares del combustible más caro premium en la República, gasolineras en Ahome, Sinaloa, con un precio al público de 22 pesos con 85 centavos por litro y un margen de tres pesos 26 centavos por litro. Mientras que la más representativa en el precio más bajo de la gasolina premium está en Veracruz, Veracruz, esta misma gasolinera en Avenida Salvador Díaz Mirón, con 18 pesos 58 centavos el precio por litro al público. En la gasolina diésel, en Hermosillo, Sonora, con 22 pesos 56 centavos, tenemos el precio más alto del diésel en el país con un margen de tres pesos 67 centavos y como representativo del precio más bajo en diésel en Macuspana, Tabasco, precio al público 19 pesos con 57 centavos por litro y un margen de 17 centavos. Si vemos estos tres combustibles ya por marca, que es la siguiente estadística, en primer lugar vemos una tendencia en estas seis semanas a la baja acumulada de 73 centavos del precio hacia abajo. La más económica es Orsan, con 19 pesos 25 centavos, casi al final de la tabla, y la más cara de Chevron con 20 pesos 73 centavos en el promedio de la marca. También entre las altas está Arco, pero habría que señalar que Arco estamos haciendo un ejercicio especial para ellos la próxima semana, porque la mayoría de sus gasolineras, más del 90 por ciento, están en la zona fronteriza con Estados Unidos y están en el precio que tiene el incentivo fiscal y tiene muy pocas fuera de la frontera, por eso se distorsiona el precio promedio de Arco y estamos viendo la fórmula para presentarlo con más exactitud. En la gasolina premium Orsan, con el precio más bajo, a 20 pesos 59 centavos el promedio por litro, y Chevron con la más alta, 22 pesos 77 centavos el litro de premium. Hemos visto en estas seis semanas una baja de 27 centavos en los precios promedios de la gasolina premium. Orsan otra vez con la gasolina diésel, con combustible diésel más económico, 20 pesos 88 centavos el litro, y Chevron con la oferta más alta en promedio de 22 pesos 5 centavos el litro. Y hemos visto una tendencia a la baja de 18 centavos a lo largo de estas seis semanas. En la revisión de verificación de esta semana se sortearon otra vez 125 gasolineras, 11 de ellas no permitieron la verificación, 11 salieron con problemas, 14 bombas de las mil 746 con diferencia en el litro al litro, las 11 que no permitieron verificación eran franquiciatarios de Pemex. Y la gasolinera que salió con la mayor diferencia de litro al litro es una gasolinera en Ciudad del Carmen Campeche, Servicios Ecológicos Malecón, en donde en una bomba había una diferencia de menos seis mililitros por cada litro, un seis por ciento menos. Y nos vamos ahora al quién es quién en el precio del gas LP, primeramente en tanques estacionarios, representativo del precio más alto como un referente para el consumidor. En Moctezuma, Sonora, tenemos el litro a 11 pesos 45 centavos, con un margen de cinco pesos con 80 centavos por litro. Y como representativo del más económico en todo el país está en Puebla, Santiago Mihuatlán, con un precio al público por litro de siete pesos 73 centavos, un margen de dos pesos cuatro centavos por litro, cuatro centavos por litro, estos son tanques estacionarios. Y en Cilindros, que es el producto más popular, en Moctezuma, Sonora, 21 pesos con 21 centavos, 10 pesos 16 centavos de margen por kilo. Y en Comondú, Baja California Sur, 22 pesos con 22 centavos precio al público, con un margen de nueve pesos 48 centavos por kilo. Y el representativo del más económico lo encontramos en Saltillo, Coahuila, con un precio al público de 14 pesos 59 centavos por kilo, con un diferencial de dos pesos 33 centavos por kilo. Y lo vemos por marcas y por marcas podemos ver que el precio más alto lo tiene Gutiérrez Nieto, con un precio promedio de 10 pesos 79 centavos por litro al público y la más económica, 8 pesos con 40 centavos precio al público del grupo Tomsa. En general, el margen que tienen las gaseras en el gas para tanques estacionarios es de cuatro pesos por litro. Y lo vemos por kilos para cilindros y tenemos que el más alto, el más caro es Grupo Mebarac, con 19 pesos 97 centavos por kilo y el más económico Grupo Ultragas, con 15 pesos 92 centavos por kilo. En promedio la diferencia de precio es de seis pesos, el margen que están teniendo en la venta del gas por kilo. Y con esto ofrecemos a los consumidores el referente de mayor precio y menor precio en el país para que puedan juzgar si la gasolinera o el que le abastece de gas LP es el que le ofrece el mejor precio en el mercado en el que cada quien está comprando. Muchas gracias. Buen día. Bueno, ya estamos por terminar. Sólo comentarles que lamentamos mucho la pérdida de la vida de cinco marinos, de un servidor público de la Comisión Nacional Forestal en cumplimiento de sus labores sirviendo al país, perdieron la vida, se desplomó un helicóptero. Y sobre este tema, hoy a las 12 horas va a dar una conferencia de prensa el almirante secretario, señor Rafael Ojeda, para informarles sobre cómo sucedieron estos lamentables hechos, darles toda la información ante los rumores, porque es la temporada, por lo que ya explicaba, muy propicia a eso, lo mejor es informar, decir la verdad. Entonces, hoy a las 12 horas va a darse esta rueda de prensa sobre este tema. Hemos terminado en lo general y ahora sí abrimos para preguntas y respuestas. Nos vamos a ir, les tocó ahora la primera fila y empezamos contigo. Buenos días. Nada más una pregunta, los que llegan, los que están en la primera fila llegan más temprano. Ah, bueno, bueno, pues no, nada más era una pregunta, nada, ya mañana para los que van atrás. Buenos días, presidente. Andrea Cruz, de Político.mx, preguntarle sobre el caso de la titular del Semarnat que renunció apenas el fin de semana. ¿Qué responde a estas críticas de los cambios de su gabinete en menos de una semana? Y una segunda pregunta, ¿nombró a un hombre? ¿Va a haber algún cambio para equiparar y que haya paridad de género en ese tema del gabinete? Y una segunda, ¿la crisis ambiental que se vivió en la Ciudad de México tuvo algún factor que ver en la renuncia de José Facundales Blanco? No, mire, ya expliqué el fin de semana, es un caso lamentable. Nosotros no tenemos derecho a fallar en nada porque si no se tiene autoridad moral no se puede tener autoridad política y no se puede encabezar una transformación, un cambio. Si no tiene uno ese escudo, que es la autoridad moral, la congruencia, los conservadores avasallan. Ahora, si tiene uno autoridad moral, va uno a tener autoridad política y va uno a resistir y a llevar a cabo la transformación. Yo, en lo personal, quiero mucho a Josefa, es una mujer de muy buenos sentimientos y cometió un error como todos cometemos errores y no se podía pasar este asunto. Ella misma me habló, ya lo he comentado, ella me habló del tema porque yo no sabía estaba en gira, le llamé por teléfono para encargarle un asunto de San Luis Potosí y ella aprovechó para decirme que había cometido un error y que ponía a mi disposición su renuncia, porque no quería afectar la transformación, el movimiento que estamos llevando a cabo entre todos y desde abajo. Entonces, esa fue la razón. En cuanto a que sí se produce un desequilibrio porque eran ocho mujeres, ocho hombres, ya lo vamos a resolver porque a lo mejor van a haber otros cambios y ahí ya se equilibra. Se optó por Víctor Manuel Toledo porque es uno de los mejores científicos sociales de México, México, uno de los mejores ecologistas, ambientalistas de este país, el más estudioso, el más vinculado con los problemas ambientales, el más propositivo o de los más propositivos, honesto, es una eminencia. Entonces, cuando empiece la revisión sobre su expediente, que ahora estoy seguro que ya están buscando quién es, se van a dar cuenta de que es un agente íntegra, un profesional, un agente honesto. Si me permite otra pregunta. Con respecto a la visita que hizo el canciller Marcelo Ebrard a Estados Unidos, ¿cuál fue la reacción del gobierno de Estados Unidos? Porque también se habló de una presunta, un plantón que hubo por parte de Mike Pompeo al canciller Ebrard. ¿Nos puede decir de qué habló, cómo les fue la visita que realizó? Gracias. Bueno, no he podido hablar con Marcelo porque viajó a Alemania, estuvo en efecto en Estados Unidos con Pompeo, el secretario de Estado. Es buena la relación. No sé cuál fue el tema de conversación, desde luego estoy seguro que nos fue bien. La agenda, lo que se está tratando tiene que ver con el que se resuelva lo del tratado, que se concluya ese proceso, la política arancelaria, lo migratorio y el plan de desarrollo para crear empleos en Centroamérica y en el país. Esa es la agenda. Él viajó a Alemania porque establecimos comunicación con la canciller Ángela Márquez, hablé con ella por teléfono la semana pasada, hablamos sobre la cooperación económica y se le pidió de manera especial que nos ayudaran con expertos para llevar a cabo el trabajo de búsqueda de los restos de los mineros de pasta de concho. Entonces, ella aceptó y van a venir especialistas. Ellos tienen minas de carbón y son expertos, de modo que Marcelo fue a eso con la secretaria del Trabajo. Entonces, van a regresar y ya me informan de estas dos visitas. Buenos días, presidente. José Sobrevilla, de Noreste, de Veracruz. Preguntarle, ¿cuál fue el criterio en el caso de Bellas Artes? Usted apeló a la tolerancia y en el caso de la secretaria Josefa, ¿cuál fue el criterio? Mire, no debemos de actuar con prepotencia, no debemos de actuar con influyentismo, debemos de dar el ejemplo, no actuar igual como lo hacían los servidores públicos o funcionarios de los antiguos gobiernos anteriores, eso no podemos, cero corrupción, cero impunidad y no permitir prepotencia, influyentismo, nepotismo, amiguismo, ninguna de esas lacras de la política. Entonces, ese fue el criterio y también fue una decisión de ella si iba a sentir mal, si no reconocía su error, ella lo reconoció desde el principio. Sí les digo que le hablé por teléfono para un plan de conservación en la sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, ya terminé de exponerle y me dijo pasó esto, estoy apenada, cometí un error, ya me explicó. Entonces, por eso nosotros tenemos que actuar con mucha rectitud, tenemos que mostrar la diferencia en todo, nada de prepotencia. ¿Cómo era antes? Se desviaban los aviones. Bueno, para empezar, imagínense que usaban los helicópteros para ir a jugar golf o que el presidente viajara en un avión de lujo, de este ancho, por 75 metros de largo, un palacio para los cielos, un país con tanta pobreza, con tanta desigualdad y lo veían como algo normal, el trasladarse así. Todos esos excesos se tienen que terminar, si no, no hay cambio. Y queremos dejar el hábito para que si el día de mañana tocó madera, regresen los conservadores, que les cueste trabajo, a ver si la gente va a volver a permitir que el presidente se compre un avión de lujo y que todos los funcionarios anden en aviones de lujo, en helicópteros de lujo y rodeado de guardaespaldas y que regrese el Estado Mayor Presidencial y que con el cuento de que si se les paga muy bien a los funcionarios no va a haber corrupción y que por eso hay que pagarles 600, 700 mil pesos mensuales a los servidores públicos, entre comillas. El que quiera hacer dinero, que se dedique a los negocios privados, es legal, es legítimo, pero el que trabaja en el gobierno tiene que ser servidor público, siervo de la nación. Entonces, son cambios, cuesta trabajo que se vayan aceptando, internalizando. Pero pues tenemos que modificar esto, si no, no sería transformación. Si han habido tres transformaciones, la independencia pues sí fue una transformación. Después de tres siglos de dominación colonial México se convierte en un país independiente, pues es una transformación. Otra transformación, el movimiento de reforma, la separación del Estado, de la Iglesia, el definir que México es un país soberano, el recuperar de nuevo la independencia al rechazar general. La intervención francesa, apoyada por los conservadores, fue toda una transformación, puso a México a la vanguardia en el mundo y al presidente Juárez como el gran líder mundial. Yo comentaba que a Benito Mussolini le puso así su papá en honor a Benito Juárez y la tercera transformación pues fue la revolución, la primera revolución social del siglo XX en el mundo. Entonces, si hablamos de cuarta transformación, pues ¿qué?, ¿nos vamos a quedar en la simulación? No, va a ser igual o más profunda que las tres transformaciones que han habido. Y lo más importante es que lo vamos a lograr sin violencia, de manera pacífica. Pero si cedemos, si no llevamos a cabo los cambios, pues imagínense qué decepción para la gente, es una gran traición. Además, política es tiempo. Ahora que tenemos el respaldo de los ciudadanos y que estamos iniciando, ¿por qué perder el impulso? Por eso va la transformación, quisiera yo ir más rápido, más a prisa. Creo que en este año ya vamos a tener modificado lo fundamental. Ya en este año el cambio va a estar definido ya con sus bases firmes, que ese es el propósito. No es un asunto fácil por las resistencias, pero también hay muchos elementos buenos que nos están ayudando. El apoyo de la gente, que ha sido importantísimo, lo percibo en todas las giras, me dicen adelante, ni un paso atrás, estamos con el movimiento, queremos la transformación, queremos el cambio de la concordia. Y esto nos anima. Y también que vayamos a la transformación por el camino de la concordia, que no haya tanta irritación, que no se polarice mucho. La verdad que hay polémicas, pero no pasa de eso y es hasta bueno, porque esto demuestra manera de que hay democracia, de que hay pluralidad. Entonces, buscar ser respetuosos… Ayer leía yo a alguien que decía estoy en contra de un adversario y al final decía, pero después de todo lo que había dicho, respeto lo personal y nada de racismo. Vamos al debate, no hay que tenerle miedo a eso, nada más no a lo personal, las cosas familiares, cuidarlas, que qué culpa tienen nuestros hijos, nuestros nietos, la verdad, que sea con nosotros, sea con los que estamos metidos, con los que opinamos, con los que nos metemos. El que no quiera ver fantasmas que no salga de noche, entonces, si nos metemos vamos, pero con ciertas reglas, o sea, la familia, el odio, no el racismo y polemizar ampliamente. Sin embargo, señor presidente, el dicho la semana pasada de Lampa del periodismo no fue muy bien recibida entre un gran número de personas, incluso el expresidente Fox lo acusó muy severamente. Miren, sí fue fuerte, pero siempre ha existido el Lampa del periodismo, esa es la verdad. ¿Saben quién acuñó esa frase, vuelvo parecido? No, pero no me equivoco, creo que fue él, Enrique Krause. Ahora sí, a buscarle. Gracias, presidente. José Hernández de Escuanto. La semana pasada la Secretaría de la Función Pública inhabilita a dos altos exfuncionarios de Pemex, de la administración pasadas, lo que es Emilio Lozoya por 10 años, por falsedad en sus declaraciones, y Edgar Garrido por 15 años, por la sobrecompra de la planta Fertimex. La pregunta es concisa. Bueno, a Edgar Garrido le piden que regrese 620 millones de pesos y la pregunta es concisa. ¿Qué va a hacer su gobierno para marcar una diferencia y evitar que estas personas que roban tanto se fuguen al extranjero o hagan algo y se queden impunes? Y si nos puede comentar cómo va el tema de la compra de los carrotanques de ferrocarril. Gracias, presidente. Sí, pues son procesos abiertos. Ya hemos quedado de que no vamos a consentir ningún acto de corrupción. En estos casos eran ya denuncias que se habían llevado a cabo hasta poder legislativo y se presentaron porque nosotros recibimos la planta de fertilizantes, estamos hablando de una inversión de alrededor de 800 millones de dólares, porque pagaron como 500 millones de dólares. Hay testimonios de que la planta estaba inservible, o sea, que hubo un sobreprecio y luego se autorizó un crédito para rehabilitarla de 300 millones de dólares, estamos hablando de como de 800 mil millones de dólares, alrededor de 20 mil millones de pesos. Entonces, al recibir nosotros tenemos que decidir qué se hace, además es un asunto a resolver, porque no tenemos materia prima para producir el fertilizante, la urea, necesitamos gas. Entonces, tenemos que decidir si se compra el gas para operar la planta o se vende la planta. Entonces, estamos en eso, pensamos que lo mejor es operarla si ya se invirtió todo ese dinero, que es dinero público, pero no se podía darle vuelta la hoja, es decir, vamos a echar a andar la planta sin presentar las denuncias, porque si no nos hacíamos cómplices, corresponsables de posibles actos de corrupción que le va a corresponder resolver, como ya lo está analizando, a la Fiscalía General de la República. Entonces, eso es lo que se está haciendo. Y esta autoridad es la que va a decidir sobre los responsables, la devolución del dinero o lo que proceda en este caso. La Secretaría de la Función Pública, que tiene funciones de otro tipo, lo que hizo fue inhabilitar a funcionarios, pero el asunto está en la Fiscalía General. Sobre los carrotanques, perdón, presidente. También es un proceso que se le da seguimiento, no lo vamos a dejar, están juzgados, pero aquí se va a estar transparentando. Una de las cosas importantes ahora es que hay esta transparencia y esto sirve para que los jueces lo piensen, que no es que pasó inadvertida una resolución, sino se le da la razón a un corrupto o el fallo, significa impunidad, pues aquí va a aparecer quién fue el que lo hizo, qué autoridad, qué juez. Entonces, son libres, pero también existe el derecho a la información y a la transparencia. Entonces, saber cómo actúan las autoridades, todos, todos estamos obligados a informar. Gracias, presidente. Daniela Barragán, sin embargo. La semana pasada se confirmó el pronóstico de casi la mayoría de las casas de análisis respecto al crecimiento. Sabemos que su meta es del 4 por ciento y usted también ha dicho que queda tiempo todavía para alcanzarla. Entonces, quisiera que por favor detallara de dónde piensa, de dónde sostiene esta idea de que aún se alcanza a crecer al 4 por ciento. Sí, es 4 por ciento promedio en el sexenio, este año dos. Ayer se cumplieron 109 años del natalicio de Adolfo López Mateos, ayer, un gran presidente. Y recordaba yo en Gilotepec, en el Estado de México, que durante el gobierno de Adolfo López Mateos la economía creció al 6 por ciento anual, 6 por ciento anual, y que en el periodo neoliberal, los 36 años de neoliberalismo creció la economía al 2 por ciento. Entonces, si ya se pudo crecer al 6, y no sólo en el periodo del presidente López Mateos, sino durante casi 50 años, antes del periodo neoliberal. Por eso los técnicos deberían de ofrecer, los tecnócratas, una explicación, ofrecer disculpas, y no lo hacen. Entonces, si ya se creció al 6 y en el periodo neoliberal al 2, pues nosotros estamos planteando el 4, ni siquiera el 6, el 4. Dicen que no se puede. Entonces, nosotros estamos sosteniendo que se va a lograr, esa es la apuesta. Y este año el 2 y va bien la economía porque está creciendo la inversión, sobre todo la inversión extranjera, se está apreciando el peso, no tenemos problemas de inflación, hay confianza, sobre todo de inversionistas extranjeros que tienen buena información de lo que está sucediendo. Y como ya no va a haber la variable, como dirían los tecnócratas, de la corrupción, pues esto nos va a ayudar mucho. Entonces, van a seguir insistiendo en que está mala economía, pero no es cierto, vamos bien, se están creando empleos, ha mejorado el salario y cada vez va a haber más bienestar en el pueblo. Exacto. Mi segunda pregunta era justamente sobre la inversión extranjera. Si también nos pudiera detallar qué es lo que se les está ofreciendo y cuál es este diálogo que se ha entablado con lo que usted está comentando que la relación está siendo exitosa. Muchas gracias. Mire, ayuda mucho el que nosotros desde el inicio definiéramos como una prioridad la aprobación del tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá y que se aprobara en la fase en que se encuentre. Falta la aprobación en el Senado, pero estoy seguro que se va a lograr. Eso ayuda mucho porque México es un país, por ese acuerdo, de oportunidades para la inversión, de poder producir y vender, exportar. Y no se va a lograr mercancías. Nosotros no nos vamos a meter en escaramuzas y mucho menos en guerras comerciales. Entonces, eso ayuda. Por ejemplo, ayudó mucho el que se quitara el arancel en el acero y en el aluminio que se produce en México. Todo esto es un incentivo para la inversión. No puede haber empleos si no hay inversión. Y está creciendo la inversión y está creciendo el comercio exterior. Además, tenemos finanzas públicas sanas, no tenemos déficit. Van bien las cosas, pero bueno, así como sentimos que los que no nos quieren quisieran que nos fuera mal, y por eso apuestan todos los días a que no va a haber crecimiento, a que va a fracasar nuestra política económica, pues así también nosotros no queremos echar las campanas al vuelo, tenemos que actuar con prudencia. Pero lo cierto es que vamos bien. En variables macroeconómicas hay equilibrios y lo mismo en la economía y de manera muy especial. Algo que nos preocupa y nos ocupa el que vaya bien la economía popular, la economía familiar, el que no haya gasolinazos, el que se mantengan los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, el que haya ingresos, el que haya empleos, el que se atienda a los jóvenes, todo eso es lo que más nos importa. Isabel. Gracias. Buenos días a todos. Dos preguntas inicialmente. Si nos pudieran detallar el caso de Tabasco, de las farmacéuticas, en donde no han querido venderles estos medicamentos que detallaron en la primera parte de la conferencia del día de hoy. Esta acción justamente en su tierra, presidente, lleva una dedicatoria especial, sobre todo porque, dice usted, de los que no quieren que le vaya bien a México. Llama la atención, ¿habría alguna normatividad que se está violando, algún tipo de procedimiento? Está el titular de la Profeco, no sé, la Secretaría de Economía, ¿qué tendría que hacer esto, por un lado? Y por el otro, presidente, la semana pasada le preguntaba yo durante la gira en Veracruz si era la única renuncia que había recibido por parte de Germán Martínez. Y usted cierra la entrevista ahí en plataforma en el aeropuerto de Veracruz diciendo, sí, pero van a venir más. Y se ríe después, pues ya sabemos lo que pasó, Germán Martínez y ya después la titular de Semarnap. Y ahora, dice usted también, pudiera haber más por aquello de la equidad de género, vienen más renuncias, usted tiene ahí sentado a parte de su gabinete. ¿Cuál es el mensaje fuerte y claro para todos los que están trabajando usted en la Cuarta Transformación? ¿Cómo lograr que no pierdan el impulso y el llamado fuerte y claro? Esto, por otra parte, si me lo permite, después otra de sus preguntas. Sí, pues somos servidores públicos, el único jefe que tenemos, el único amo es el pueblo. Entonces, si no estamos a gusto sirviéndole al pueblo o no le estamos sirviendo bien, pues hay quienes quieren ayudar en la tarea de transformación. No somos indispensables, ni el presidente, si por eso va a ser la revocación del mandato, que ojalá y ya el Senado lo apruebe, para que a mediados del 21 te le pregunte a la gente, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita, el pueblo tiene ahora las riendas del poder en sus manos, esa es la democracia. Entonces, tenemos que portarnos bien todos y dar el ejemplo, los servidores públicos. Nosotros somos los más obligados a actuar con rectitud y no sabemos que nos depara el destino en esta situación, hay que esperar, pero no vamos a echar raíces, no vamos a ser eternos. Entonces, este es un proceso claro que hay que aprovechar el tiempo para transformar, para seguir adelante. Acerca de lo de las medicinas y de la negativa a venderle a una institución de salud en Tabasco, no tenía yo la información, pero aquí el doctor Alcocer puede hablar de esto. Lo que sí quiero, porque todo lo que hacemos debe ser pedagógico, antes se decía que la política era asunto de los políticos, que la economía era asunto de los economistas, de los técnicos. Pues no, la política era asunto de todos, además no es tan difícil de entender, no es tan complejo, se requiere sentido común, juicio práctico, nada más. Lo que sí es importante que la gente sepa es que los medicamentos están clasificados y hay lo que le llaman claves, que son como las fórmulas o las marcas, las claves. Se acuerdan ustedes que aquí cuando hablábamos del huachicol, un técnico habló de la molécula y no sabíamos qué era y no era más que la gasolina. Se acuerdan pues las claves, cómo era el modus operandi de la corrupción o uno de los modus operandi de la corrupción en la adquisición de los medicamentos. Y ustedes seguramente van a investigar, se hacía una licitación, incluso una compra consolidada de mil 500 claves. Se ponían de acuerdo y nada más vendían mil y quedaban 500 sin compromiso de venta. ¿Para qué? Para que se compraran esas 500 por urgencia, ya sin ningún control, y por esas 500 se pagaban dos, tres veces más. Entonces, se ahorraba en mil, 10 por ciento, 20 por ciento, pero en las 500 que no se ofrecían y que eran tratos directos, ahí se perdía la hacienda pública, el presupuesto público, pues perdía 200, 300 por ciento. Eso sí, sucedía mucho, entonces por eso el predominio de unas cuantas distribuidoras de medicamentos o proveedores de medicamentos, modus operandi. Nada más que estamos hablando de la corrupción o de los delincuentes de cuello blanco, porque otra de las cosas que debemos de tener muy presente es que todo esto se toleraba, pero además no se perdía ni siquiera la respetabilidad, se veía normal, entonces se acusaba de ladrón al que se robaba una bolsa en el mercado y a los que se robaban cientos, miles de millones de pesos hasta se les hacían honores, no perdían su respetabilidad. Entonces, tenemos que acabar con la corrupción y estigmatizar a los corruptos, que el que robe se ha señalado, nada de que se le aplauda, nada de que se le vea como una gente astuta que triunfó a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, eso es lo que yo puedo decir acerca de una de las maneras en que robaban, pero no, lo de Tabasco, pues aquí el doctor. Sí, por favor. Con mucho gusto, señor presidente, señor secretarios. Efectivamente, como ya lo explicó el presidente y lo había comentado el secretario de Salud, existían distintos mecanismos de uso faccioso del mercado de insumos para la salud. Y cabe destacar que en casi cualquier esquema de corrupción uno encuentra la coparticipación o la complicidad de funcionarios públicos y agentes privados, y esto vale la pena destacarlo porque el combate a la corrupción tiene que ser sistémico, tiene que ser general, profundo. No se puede tener un discurso donde solamente se identifican los cómplices al interior del gobierno, evidentemente esto es totalmente inaceptable, pero también existe complicidad en el lado privado. Entonces, cuando uno quiere reordenar, transformar la nación y tener una nación justa, una nación equilibrada, tiene que considerar que todos tenemos que ser partícipes de una nación que se basa en las leyes y que se basa en la confianza. Y este modelo de piso parejo, como se ha llamado, que quiere decir a nadie se le dan privilegios en los mercados de insumos que compra el gobierno, en este caso específico la salud, requiere el compromiso de las empresas privadas para jugar las reglas del piso parejo, que no son otras que las reglas de la ley. En el caso particular de Tabasco se ilustran algunos de estos vicios que tienen que ver con el manejo de organizar la oferta por parte de los proveedores privados para poner al gobierno en una condición de desventaja al concentrar en pocas manos o en pocas empresas, ya sea de producción o de distribución de los insumos, el mercado. Entonces, ellas mismas se ponían de acuerdo, las compañías, y jugaban a turnarse o algún mecanismo en el que se organizaban, de modo que hubiera menor oferta, menor diversidad de oferta. Y mientras que nuestro artículo 28 de la Constitución y la Ley de Adquisiciones hablan del imperativo de tener una competencia abierta en el mercado de insumos, las propias compañías, insisto, ya sea productoras o distribuidoras, reducían esa competencia y se ponían de acuerdo, de modo que el gobierno tenía menos opciones dónde elegir y, desde luego, privaba el aumento de precios exorbitantes, más allá de lo que es adecuado. En el caso particular de Tabasco se ilustra otro fenómeno que es el reducir por completo la oferta que ya explica el presidente y decir no hay, por el momento no tengo, no puedo cubrir y se declara desierta una licitación pública, por ejemplo, y eso pone en completa desventaja al sector salud o cualquier otro sector, el ejemplo aquí es salud, porque tiene que resolver la necesidad en un momento dado y cuando se acerca el tiempo en que no hay suficiencia de materiales o de insumos, entonces tiene que ir a una compra emergente que es completamente desfavorable. Lo que estamos buscando es reordenar con estricto apego a la ley la dinámica del mercado. Lo que hicimos con los antirretrovirales ilustra precisamente eso, el gobierno, haciendo uso de la ley y haciendo uso de sus facultades, compró inteligentemente y en lugar de dispersar la demanda de antirretrovirales, la concentró con un criterio médico de optimización, de lograr mejores tratamientos, más modernos, más efectivos y además eso redundó en tener aumento de volúmenes por cada clave y poder negociar mejores precios y en este caso con reducciones superiores al 50 por ciento. ¿Tiene la cifra de cuánto dejaron de percibir estas empresas por no comprar, no permitir esta compra, esta operación? ¿Cervea de las de Tabasco? Sí, a las de Tabasco, específico. Tenemos varios elementos que se están trabajando, todavía creo que es temprano para dar a conocer la información. Si el presidente lo considera pertinente, el secretario de Salud, el secretario de Hacienda, quizás será pertinente dar ejemplos específicos una vez que lo resolvamos. Pero en este momento, y agradezco, como lo hice anteriormente, el excelente trabajo de la maestra Raquel Buenrostro, estamos trabajando precisamente en poner en juego estos elementos que se basan en la ley, se basan en los principios de transparencia y competitividad económica y que simplemente estamos ejerciéndolos, que anteriormente no se ejercían más que en el discurso. Pero no hay sanciones para las empresas farmacéuticas. Insisto, es todavía muy temprano, es un proceso que está en deliberación, tanto en la parte de negociación como en su momento en la parte de fiscalización y eventualmente las sanciones si es que éstas aplican. Pero no sólo una precisión, sólo una precisión, ¿por qué sólo se lograron acuerdos con 22 estados y no con las 31 entidades de la República? ¿Respeto a compras? Sí, básicamente lo que hicimos fue lo siguiente, y aquí vale la pena destacar, la dinámica estatal versus la dinámica nacional. Algunos insumos para la salud es muy factible comprarlos de manera central y esto nos permite precisamente estos esquemas de concentración de la demanda que a su vez permiten mejores negociaciones. En el pasado las entidades federativas tenían la completa libertad de hacer compras de distintos insumos y el gobierno tenía también a nivel central la facultad de decidir, mediante el mecanismo de financiamiento que existía a través del Seguro Popular, de decidir si transfería recursos en dinero, recursos financieros o recursos en especie, comprar centralmente y destinarlo a los estados. Y esto en muchos casos se perdieron oportunidades por no tomar la decisión de hacer compras centralizadas. Ahorita estamos teniendo un cuidadoso análisis de equilibrio, y esto quiero destacarlo también por lo que ha ocurrido de rumores en la prensa, de que a veces pareciera la opinión pública percibir que privilegiamos el combate a la corrupción sobre la protección de la salud, y esto no es el caso. Para nosotros es indispensable proteger la salud, esa es la obligación de nuestro gobierno a través de la Secretaría de Salud y las instituciones de seguridad social, y lo vamos a hacer con toda responsabilidad y todo cuidado, pero eso no nos va a inhibir de combatir la corrupción por las importantes consecuencias que tiene sobre la propia salud, sobre la propia efectividad del Sistema Nacional de Salud y las demás implicaciones económicas. Entonces, en algunas situaciones en donde hemos calculado que es pertinente por razones de eficiencia en el proceso de adquisiciones o porque hay existencias o porque hay contratos previamente establecidos que permitirán la adquisición de los bienes, los estamos continuando, pero nuestro impulso mayor es a lograr un esquema de muy buena coordinación con los gobiernos libres y soberanos de las entidades federativas bajo la rectoría de la Secretaría de Salud en uso de sus facultades legales. Presidente, en el tema de seguridad, hoy Grupo Imagen Multimedia publica datos del Secretario Ejecutivo de Seguridad Pública en donde se resalta que se ha incrementado el uso de armas de fuego en el país, sobre todo en la parte de los delitos de homicidio y también de lesiones. ¿Qué se está pidiendo o qué se está haciendo por parte del gobierno de las distintas autoridades para evitar esto, para frenar esto? ¿Cuál es la estrategia? Y si derivado de los hechos de violencia que ocurrieron en Michoacán en los últimos días sería prácticamente eminente la llegada de la Guardia Nacional, no sé si a todo el Estado, pero sí a una gran parte, entiendo que hay empresarios que ya lo están pidiendo y que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, pues lo está considerando seriamente. Gracias. Sí, miren, así como el tema de salud, que es complejo porque quedó muy mal, o sea, es una mala herencia. Así también el otro problema serio es el de la inseguridad, o sea, de los grandes y graves problemas nacionales. Entonces, estamos trabajando todos los días en los dos y en otros, pero pues ya echamos a andar, por ejemplo, el plan anticorrupción y va bien, a pesar del jaloneo, la austeridad va bien, les diría que vamos bien en lo educativo, muy bien en los programas de bienestar, o sea, ahí va marchando. Acabamos de hablar de la economía, pues ahí están los datos macroeconómicos, bien. Bien, crecimiento, ahí va, hay confianza, está llegando la inversión. Lo educativo, bien. Hoy me vuelvo a reunir con la CENTE, me reuní con el CENTE. Estamos buscando un acuerdo para mejorar la educación, les diría, va por buen camino. Este tema de salud, muy complicado, ya se orientó hacia una solución definitiva. Les hablaba de que se va a crear el Instituto de la Salud para el Bienestar, para atender a la población abierta y se va a fortalecer el Seguro, el Issste, para los derechohabientes. Y vamos a tener en el sexenio uno de los mejores sistemas de salud del mundo, ese es el propósito, gratuito, atención médica, medicamentos gratuitos, ahí vamos. Por ejemplo, este cuadro que ponían de las medicinas, también ya tienen instrucciones, tanto el secretario de Hacienda como el secretario de Salud, la Oficial Mayor de Hacienda y el secretario de Relaciones Exteriores. ¿Para qué?, si hay dificultades, si en adquisiciones quieren bloquear, nos vamos al mundo a comprar los medicamentos. Estamos ya resolviendo y poco a poco han ido cambiando de parecer, se va avanzando. Pero si vemos que no hay voluntad para ayudar, porque son muy buenos para el discurso, para la demagogia. Me gustó mucho lo que dijo el doctor, es un buen profesional de la medicina, de que esto no sólo tiene que ver con el sector público, tiene que ver también con el sector privado. Entonces, había la idea de que el corrupto es el funcionario o sólo el funcionario. Claro que el corrupto es el político, el servidor público, el administrador, pero también el el que lo son saca, el que lo soborna, el traficante de influencia. Entonces, se está viendo esto y pensaban que iban a poder. Ayer, eso es lo del huachicol que les decía. Entonces, si hace falta, se va Marcelo con el secretario de Hacienda y con el secretario de Salud a comprar los medicamentos para todos, para todos. Y también que quede claro, este es un gobierno humanista, nosotros no vamos a dejar sin medicamentos a los enfermos, eso tiene que ver con el conservadurismo y con la perversidad de estos corruptos que quisieran mantener este régimen, porque también eso lo usan en el cuestionamiento. Esto es un poco la hipocresía, ¿se acuerdan?, de cuando decían… Y los niños, cuando la reforma educativa o la mal llamada reforma educativa, los que nunca se han preocupado por los pobres y que son responsables del empobrecimiento del pueblo, porque se han dedicado a saquear, de repente preocupado por los niños que no tenían clases, porque los maestros actuaban de manera irresponsable, discurso falso, hipócrita. Entonces, eso se está atendiendo. Y hacía referencia a esto para contestar, Isabel, que otro de los problemas graves es el de la inseguridad. Y estamos metidos de tiempo completo, de cuerpo y alma, para garantizar la paz, la tranquilidad. Y estamos trabajando para tener lo más pronto posible a la Guardia Nacional, porque nos la están pidiendo en distintas partes. Pero es un proceso, porque también no había protección para los ciudadanos, así recibimos el gobierno, no había atención al problema de la inseguridad pública. Sencillamente no había elementos del gobierno federal para darle protección a la gente. Entonces, se está creando la Guardia Nacional con ese propósito. Entonces, estamos muy conscientes que esa es una asignatura pendiente, pero estamos avanzando porque desde el primer día del gobierno es a lo que más tiempo hemos dedicado. Por ejemplo, yo me reúno posible una vez cada 15 días, una vez a la semana con el Gabinete de Bienestar, con el Gabinete de Hacienda, con el Gabinete de Infraestructura, pero con el Gabinete de Seguridad todos los días, todos los días. Sí, ya lo pidió el gobernador de Michoacán, va a ir la Guardia Nacional a Michoacán. Sí, y nos lo están pidiendo en otras partes. Lo que tenemos que ver es el alcance, desde luego vamos a priorizar y van a ir los elementos de la Guardia Nacional a los lugares donde hay más necesidad de seguridad, se va a reforzar. Esto a partir del día 30 de junio, porque se está haciendo acopio de elementos, se están reclutando elementos, se están capacitando. Es un proceso, pero ya vamos hacia allá. Y eso no quiere decir que descuidemos a la gente, o sea, se está trabajando en esta materia. Buen día, Hans Salazar de Noticias ZMG pregunta ¿a qué se refería con 10 mil años de antigüedad de México? Se ha mediatizado mucho el tema. Otro punto muy concreto. En un futuro ¿contempla usted a Manuel Velasco en algún cargo en el Gabinete? Ya que se ha hecho mucho revuelo también en las redes, por eso la pregunta. Y por último, para dejar el micrófono, ¿qué tanto problema le ha generado, por lo menos lo que se sabe, del férreo control que se tiene desde Hacienda con el tema del presupuesto? Es decir, si realmente se está teniendo esa problemática con el Gabinete o aprovechando la presencia del secretario de Hacienda, y si es así, ¿no cree usted que eso le pueda generar mayores problemas de que se sientan las secretarías de Estado, las instituciones asfixiadas con el tema presupuestal? Y Hacienda también. ¿Hay posibilidades de una reforma fiscal? Es decir, ya se anunció el tema de la cancelación de las condonaciones de impuestos, pero puntualmente hay la previsión en un futuro de que se revise cuánto están pagando de impuestos desde la gente común y corriente hasta los grandes empresarios. ¿Se tiene previsto ese tema? Serían mis preguntas. Gracias, presidente. Sí, mire, acerca de lo primero, pues tiene que ver con la antropología. ¿Desde cuándo se conoce que existe el hombre en América? Pues desde hace alrededor de cinco o diez mil millones de años, nada más la cultura madre, la cultura olmeca florece desde mil a mil quinientos años antes de Cristo y ya se piensa que había vida en América, esto es un asunto de la antropología. Yo lo que decía es que nuestro país tiene una cultura que viene de lejos, que es de los pueblos con más cultura en el mundo, de grandes civilizaciones. Y decía, a lo mejor eso fue lo que no gustó y hasta puedo citar quien lo creó este concepto y se usaba mucho, se usaba, lo usaba Vasconcelos, usaban otros. Don Pepe Iturriaga decía que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York y ya en nuestro país había imprentas y había universidades, con todo respeto. Entonces, los que han leído a Vasconcelos en Ulises Creollo, ahí hace una referencia de cuando era niño le tocó vivir en Piedras Negras y se peleaba con los niños del otro lado de la frontera, en la escuela. Y en el debate él argumentaba eso, que él escuchaba de su casa, que México tenía mucha cultura. Entonces, no sé por qué se excitan, pero son nuestras culturas, nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes civilizaciones. Entonces, ese fue el cometer. Ahora, lo otro, vamos muy bien, porque hay finanzas sanas. Lo más malo sería que estuviésemos gastando más de lo que ingresa a la hacienda pública, pero no. No, está muy bien la recaudación y el gasto es moderado porque hay ahorros, porque estamos ahorrando bastante. Entonces, no va a haber problema y debe de entender esto, afuera se entiende muy bien, me lo dice la gente, desde antes me decía, no nos mande dinero por el gobierno. Bueno, apóyennos de manera directa, que venga el apoyo directo, porque se lo clavan, porque no nos llega. Por eso también hay protestas, porque había una red de intermediarios que recibían dinero para repartir y eso se terminó. Entonces, la gente lo entiende bastante bien y están llegando los apoyos, no es un asunto fácil porque hay que hacer censos, hay que identificar a los beneficiarios. Ahora, por cierto, les voy a presentar otro asunto, es el de las becas y les quiero presentar el programa de becas, de cómo va, para que vean cuántos niños se están beneficiando con las becas. Niños pobres, que no recibían nada, desde lo que eran las estancias infantiles, cuántos se están recibiendo, los de primaria, secundaria, preparatoria, la universidad. Ahora, todo el programa de becas se va a exponer, porque hay la idea de que se están quitando las becas, hay más becas que nunca, pero hace falta información, entonces vamos a dar toda esta información. Lo demás acerca de las personas, pues yo no me meto en eso, diría la opinión de cada quien. Buenos días, presidente. Marco Antonio Verá, corresponsal. Si me permite dos preguntas, una para el secretario de Hacienda y otra para el secretario de Salud, por favor. Ya vieron qué amable, qué sutilmente. Buenos días, secretario. El próximo miércoles llega a México la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, la francesa Christian Lagarde. Y con ello, bueno, México tiene una deuda de 180 mil millones de dólares, más o menos, conseguidos por los gobiernos desde Salinas hasta Enrique Peña Nieto. Con ello, México se coloca como el mayor país de deuda externa en América Latina. ¿A qué viene la presidenta del Fondo Monetario Internacional? ¿México tendría otro préstamo de ese organismo internacional? ¿Viene a asesorarnos cómo va la economía de México? ¿O si el país tiene alguna pendiente por pagar esos intereses al organismo del FMI? No, no, no. Madame Lagarde viene porque quiere conocer México, le gusta mucho México, respeta mucho a México. Nosotros no le debemos un quinto al FMI, al contrario, el FMI nos considera tan solventes que somos probablemente uno de dos o tres países a los que el FMI dice Si algún día necesitas dinero, nada más dime, tenemos abierta una línea de crédito del orden de este momento de 75 mil millones de dólares. Si eso le pone lo que tenemos en reservas internacionales, se dará cuenta que nuestra situación es bastante sólida. No, al contrario, no le debemos nada, pero viene a saludar y viene… Tengo entendido que viene de hecho a un evento sobre todo de mujeres, porque a ella le interesa mucho fomentar la participación pública de las mujeres. No, no vamos a solicitar nuevos créditos, no se va a endeudar al país, estamos bien. ¿Y qué otra cosa? Si teníamos… bueno, ya acaba usted de decir que estamos bien y que no vamos a solicitar ningún crédito. Y si usted tendría, pese a que viene una actividad de mujeres, si usted tendría un acercamiento en esa llegada. Es probable que se dé un encuentro. No sé si se confirmó una entrevista, sí, me dicen que sí. ¿Qué le va a plantear, presidente? No, yo voy a escuchar y desde luego a explicar cuál es la nueva política económica en el país, pero ella es bien recibida sin que tengamos ningún problema con la directora de este organismo financiero internacional. No, afortunadamente, requerimos apoyo del Fondo Monetario Internacional. No, hay que decir de esta agua no hay de beber, porque no sabemos, pero afortunadamente no necesitamos de apoyos financieros. Van bien las cosas, va bien la economía nacional. Y una pregunta para el secretario de… Ah, perdón. Secretario, hoy con el tema de la escasez de medicamentos y demás, sobre esa línea, en México no hay un registro exacto de cuántas clínicas o consultorios existen privados, porque se podría decir que se clausuran tres y se abren diez, ¿cuál va a ser el plan de la Secretaría de Salud para combatir esas irregularidades en los hospitales y consultorios privados que ofrecen a bajo costo, que ofrecen a bajo costo una atención médica y que al final a los familiares de las personas que fallecen les dicen disculpe, usted no resistió la enfermedad y aparte cobran? Y esas, digamos, autorizaciones para que funcionen las extiende la COFEPRIS y la Secretaría de Salud. ¿Cuál es el plan del gobierno, no para ir contra ellos, pero sí regularizarlos y que respeten la vida de las personas que acuden en auxilio de una atención médica? Sí, es una pregunta pertinente, viene acompañada de la seguridad de que en México la salud debe atenderse para todos los mexicanos e integrar todos los actores desde el punto de vista de los hospitales. Recientemente hemos empezado, personalmente yo he tenido una reunión con el Consejo de Hospitales Privados, donde están más de cien hospitales, todos ellos muy presentes en su certificación. Ellos ofrecen en este consejo, en esta agrupación esa calidad y hemos empezado puntualmente, y no me quiero extender, en algún momento lo podemos hacer porque ya los desayunos están faltando. El punto es de que con confianza mutua, como debe ser, el sector privado se integra a las acciones. Y se hacen en varias formas. Una, lo hemos platicado a través de la construcción de hospitales, las famosas APPs, que tuvieron que limitarse y algunas inclusive están en proceso de consideración jurídica para hacerse echar para atrás ese compromiso por varias razones. Pero este es un punto que es el lado negativo. El lado positivo es que ellos mismos están dispuestos, que sean integrados bajo nuestra misma coordinación en la calidad y desde luego dándoles a nuestra población una participación en acuerdo a cada uno de los estados. Y concretamente hemos visto que esto se puede hacer compartiendo servicios, servicios, señalo la atención de la insuficiencia renal, que es un ejemplo de lo difícil que es enfrentar nada más con lo que tenemos en este todavía no totalmente diagnosticado sistema de salud público, en los estados, no sólo en las instituciones, todas ellas, y estamos reubicando y creando nuevos convenios para integrar esos servicios fuera de las instalaciones públicas, pero reguladas en igual forma en la calidad que las que hacemos, lo que hacemos en las públicas. ¿Serán más estrictos en la autorización de permisos? No, esto está… La misma cédula de certificación es válida para los privados que para los públicos. En eso estamos teniendo una cuestión igualitaria, porque la salud no tiene diferencias, la salud es única. Muchas gracias. Gracias, secretario. Gracias, presidente. Bueno, pues yo pienso que ya, hasta mañana. Es sobre la salud, presidente, deme la oportunidad, deme la oportunidad, presidente. Va a ser mañana, va a ser mañana, sí, nos vamos a estar viendo todo el tiempo. Sí, mañana, a ver. Crimen de lesa humanidad. Sí, tú mañana, mañana, dos, tres, mañana. Bueno, y el resto, mañana. Sí, nos vemos.